Mira, mi papá, lo que él dice, de lo que se dice algunas cosas no son ciertas, así pregunto. Después de que el rockero asegurara que su hijo era su mano derecha, ahora Luis Enrique le da la espalda al cantante Enrique Guzmán. A través de una entrevista, Luis Enrique aseguró que algunas cosas no son ciertas. Esto después de las polémicas declaraciones que ha realizado Enrique Guzmán a través de medios de comunicación. Yo sé que se dice mucho, pero de lo que se dice algunas cosas no son ciertas. Resulta que hace poco, a través de una entrevista, Enrique Guzmán señaló a Frida Sofía de haberle hecho mal físicamente a su madre, la cantante Alejandra Guzmán, relatando hasta la manera en la que supuestamente ocurrió todo este acto. Sin embargo, frente a diferentes medios de comunicación, Luis Enrique aseguró que con el tiempo saldrá la verdad. Hablando ya del tema del supuesto encontronazo entre Frida Sofía y Alejandra, Luis Enrique afirmó que él nunca había presenciado algo así de delicado. Esto es completamente diferente a lo que nos había platicado Enrique Guzmán. Él había mencionado que uno de sus hijos había sido testigo de ese encuentro. Sin embargo, hay que recordar que Enrique Guzmán únicamente tuvo dos hijos con Silvia Pinal, Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Entonces, si las matemáticas no nos fallan, uno más uno es igual a dos. El testigo tuvo que ser Luis Enrique, ya que Alejandra era la que estaba en el encuentro. Pero ahorita Luis Enrique lo ha negado por completo. ¿Quién crees que esté diciendo la verdad? Estoy seguro de que con el tiempo la verdad saldrá. De nueva cuenta, frente a muchísimas cámaras y micrófonos, Luis Enrique platicó que en toda esta contienda familiar se han dicho demasiadas cosas y que muchas de ellas ni siquiera eran ciertas, mientras que otras tal vez sí lo eran. Pero, ¿cuáles son cuáles? Los reporteros ahí presentes le hicieron esta misma pregunta a Luis Enrique, el cual les dijo que deberían de investigar un poquito más, principalmente por el grado de delicadeza de estas declaraciones, hechas por su propio padre. Ojo, Luis Enrique no está mencionando ninguna declaración de Frida Sofía. Él únicamente habla de lo dicho por su padre. Así de sencillo, Enrique Guzmán dijo que hubo un testigo, y este era uno de sus hijos. Al preguntarle a Luis Enrique, él lo negó, asegurando que nunca había visto algo así de delicado. Un testigo, porque yo nunca vi algo así, tan grande. De esta manera, las declaraciones de Enrique Guzmán dejan muchísimo que desear. Su historia tiene demasiados huecos, que en vez de que se estén llenando a su favor, es todo lo contrario. Ahora lo único que queda es esperar a la resolución, que dictan las leyes, pues todas estas declaraciones tienen argumentos legales de por medio. Y ya se le notificó a las autoridades en varias ocasiones, en contra de varias personas. Lo cierto es que las verdades literalmente están a medias, y no sabemos a quién creerle. Es una situación difícil y la verdad es que nosotros lo que estamos queriendo es ya poner esto en el pasado. Por otra parte, y por alguna razón, Enrique Guzmán recientemente afirmó que él no presentará a Luis Enrique como testigo. Así es, tal cual lo acabas de escuchar. Aunque en un principio, el propio cantante haya mencionado que presentaría como testigos a sus hijos Luis Enrique y Alejandra. Ahora ya se está contradiciendo. ¿Acaso esto es porque Luis Enrique tiene algo que ocultar? Se están tomando acciones legales, yo no puedo hablar nada de eso. Y este es... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.